Para empezar a cantar necesito una cerveza Voy a contarles la historia de Feliciano Rosete Nacido allí en Petlacala, vecino de Coicoya El año de 2005, él quiso probar su suerte Él se aventó de mojado, conoció todo el estado Salidas y las entradas de la Unión Americana Sus amigos lo conocen como el pollero seguro Sus rutas por Agua Prieta, Nogales y en Arizona Burlándose de los gringos, seguido se la pasaba Allá en Oxnard, California Donde lo espera su amada Sus hijos siempre lo esperan Porque él ha sido un buen padre Como lo dice su esposa Y mi viejo como él no hay otro Saludamos a Raúl Díez Romero Que se encuentra en el estado de Virginia ¡Ese le primo! En Coicoya En Coicoya de las flores Él tiene muchos amigos Porque es un gallo jugado Le gusta la diversión Le gusta quemar de todo Menos a la marihuana Erasmo Díez Romero Le dice a Feliciano Vamos a seguir pisteando Cerveza hay de a montón Recuerda que en este mundo La vida no vale nada Ya me voy, ya me despido Ay, les dejo este corrido De Feliciano Rosete Nacido allá en Petlacala Donde hay puros valientes Que no se saben rajar